Celebrar la vida, viva la mañana, y aquí empieza el nuevo día, viva la mañana. 9 de la mañana con 11 minutos y continuamos con muchísimo más aquí en Viva la Mañana, como siempre dándole este espacio a grandes empresas y grandes personas para que nos platiquen acerca de eventos que definitivamente a usted le pueden interesar. Todos sabemos que en Guatemala las cosas nos gusta hacerlas bien, como somos los chapines, y en este caso vamos a platicar acerca de un congreso que se llama Bien Hecho en Guatemala. Les presento a Guillermo Pineda, el ex coordinador del sector de plásticos, y Crista Velado Renó, Key Account del sector de plásticos, quienes nos van a platicar un poquito acerca de este congreso y cuál es la historia detrás de esta actividad. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues te cuento, el congreso se llama Bien Hecho en Guatemala, va a ser el 24 y 25 de agosto en Paseo Cayalá, En esta ocasión es nuestro séptimo evento, ya hemos realizado otros eventos que se llamaban Econciencia anteriormente, y se enfocaban en pláticas sobre reciclaje y sostenibilidad ambiental, y este año queremos crecerlo para tener productos y servicios que son bien hechos en Guatemala, porque cumplen con estándares de calidad, porque son sostenibles y quieren hacer una mejor guate, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la actividad y las metas que ustedes quieren cumplir con la realización de este tipo de congresos? Ok, pues bien hecho en Guatemala, es el reconocimiento a las empresas que hacen las cosas bien, es el orgullo de producir todo lo que es servicios y productos que estén bien hechos. Nuestra meta son más de 10 mil personas en el piso de exhibición, son dos días, tenemos distintas actividades, tenemos lo que es un city tour por si nos quieren unir, vamos a tener también conferencias, pláticas motivacionales, básicamente lo que buscamos es que sea un día de convivencia, un día de negocios, un día en el cual las personas puedan exponer todo lo que son productos y servicios. ¿Qué es algo bien hecho en Guatemala? ¿Qué le consideramos algo bien hecho? Mira, para nosotros algo bien hecho es un producto o un servicio que desde el principio tiene el concepto de sostenibilidad intrínseco, ¿verdad? Es algo que se ha hecho pensando en que tiene que ser ahorrador, que tiene que ser sostenible, que tiene que ser hecho con un buen trabajo, ¿verdad? Que se tiene que respetar los derechos laborales y tenemos muchísimas empresas en Guatemala que ya lo están haciendo y que de hecho lo hacen muy bien. Entonces nuestro piso de exhibición va a tener a muchas de estas empresas ofreciendo sus productos, que son productos de calidad, para que la gente empiece a conocerlos y comprarlos, ¿verdad? Y es que estamos entrando a una era, no me dejarán de mentir, donde queremos ser un poquito más verdes, donde queremos cuidar un poquito más el ambiente. ¿Por qué es entonces tan importante educar a la población guatemalteca respecto a estas actividades y todos los productos y servicios sostenibles que tenemos nosotros como opción? Pues mira, la importancia está en que la oferta del mercado, como tú bien dices, está yéndose hacia buscar productos más sanos y más verdes y proteger el clima, ¿verdad? Es una de nuestras prioridades, nosotros en Ajexport, eso es uno de los pilares de trabajo, lo hemos hecho durante muchos años y cada vez nuestras empresas ya no, antes teníamos que invitarlas a que se unieran, ahora ya son las que nos lo piden, ¿verdad? La sostenibilidad es parte importante, Guatemala sus productos son de calidad, siempre se posicionan como productos orgánicos o Fairtrade y muchas otras certificaciones y los productos bien hechos en Guatemala al final lo que buscan es empezar a posicionarse con un sello, que es nuestra meta, ¿verdad? Tener este sello en todos los productos que salgan exportados de Guatemala y que se vayan al mundo para ponernos en alto, ¿verdad? Y es que al final también nosotros como clientes estamos buscando entonces esas empresas que presten este servicio o productos que cuiden el medio ambiente, ahora nosotros exigimos eso, a nosotros ahora nos llaman más la atención esas empresas que definitivamente cuidan ese aspecto, ¿cómo podemos participar entonces, Crista? Pues bueno, les hacemos la cordial invitación, esto va a ser el día 24 y 25 de agosto en Paseo Cayalá, la entrada es totalmente gratuita, que esto es algo bastante bueno, si están interesados en poder participar y formar parte de este evento, pueden comunicarse al 5970-1962 o al teléfono de AGEXPORT o al correo info arroba coaplast.org. Solo quería hacer pues una pequeña referencia que creo que es muy importante y es que no solo es el tema sostenible o el tema ambiental, sino que es un reconocimiento a las empresas que tienen una responsabilidad por el país, es decir, que si es un producto que sea un producto de calidad, que quitemos, que dejemos a un lado, mejor dicho que una chapina pues es un poquito malo, no sé qué chapín, pues es un poquito negativo, sino todo lo contrario, que cuando la gente escuche bien hecho en Guatemala, sienta el orgullo y se sienta pues al final orgulloso de ser guatemalteco. Perfecto, Guillermo, Crista, muchísimas gracias por esta información, seguramente va a ser un evento en que muchísimos guatemaltecos van a querer participar 24 y 25 de agosto, todavía tiene tiempo entonces para llenarse usted un poquito más de información con respecto a esta actividad y de repente hacer que su empresa o que usted mismo pues pueda participar en este congreso bien hecho en Guatemala. Nos tenemos que ir con Julio de León que tiene más información para nosotros. Por supuesto que sí, tenemos muchísima información y es que tenemos que dar los consejos para todos esos auténticos caballeros que quieren tener pues un poco más de elegancia y distinción. Aquí, gracias a Emporium, tenemos los siguientes consejos. Aunque ir a una fiesta de noche puede que sea algo muy divertido, hay muchas cosas que pensar antes de acudir a ella y el vestuario es una de ellas. Yo sé que a veces hay que analizar si es una fiesta de smoking o de repente una fiesta de cóctel y a continuación te presentamos los detalles que harán que sorprendas en una fiesta de noche. Los zapatos negros de cuero liso es algo que no pueden faltar en el armario de todo hombre y si ya los tienes, procura siempre que estén lustrados a la hora de usarlos. Y hablando del cincho, recuerda que un look formal nunca estará listo sin un cincho combinado con tu calzado. Si estás escogiendo la camisa y no estás seguro del lugar al que irás, ten por seguro que nunca fallarás con una camisa blanca, preferiblemente que tenga opción para usar mancuernillas. Y es que las mancuernillas se pueden escoger según el par con el que te identifiques. Utilízalas y agrega un detalle especial a tu atuendo final. Ya sea que te sientas cómodo con una corbata o prefieras usar un corbatín, con cualquiera de los dos en una tonalidad oscura irás vestido apropiadamente para la ocasión. Y todo depende de tu estilo personal, pero un traje negro liso de alta calidad nunca puede faltar en el armario de todo hombre para este tipo de eventos. Ahora sí ya sabes bien cómo vas a poder sorprender en una fiesta de noche. Y por supuesto, llevar la mejor actitud, pero sé que el atuendo te va a ayudar. Así que sigue un poco más de los consejos para el auténtico caballero aquí. Y por supuesto, a través de la página de Emporium y de nuestro programa. ¡Buenos consejos, Julio! Muchas gracias. Ya me estoy preparando para un evento importantísimo que viene dentro de poco, así que tengo que saber qué ponerme. ¡Qué buenísimo! Muy bueno, pero bueno, yo sé que también ahí eran donde estaban muy guapos los dos porque estaban en una alfombra roja de una puesta en escena excelente en Guatemala. Cuéntame un poquito. Pues fue Carnage, el dios de la furia, ¿no? Así es, ya se estrena entonces esta gran obra que obviamente nosotros queremos que ustedes la vayan a ver y de esa manera pues nosotros también ayudar a que se cree un poquito más esta cultura del arte en nuestro país. Vamos a ver. Bueno, y entre las muchas personas que están modelando aquí en la alfombra roja de este gran estreno me encuentro con José Algara y nos va a platicar un poco acerca de sus impresiones o cuáles son las expectativas que tiene con respecto a esta obra. José, buenas noches. Yo creo que es algo diferente, algo que Guatemala está creciendo un montón en el aspecto de teatro. Yo creo que antes no existía esto, antes el teatro era muy bajo, la gente no iba tanto y ahora siento que la gente agarró como una euforia, como un amor al teatro. La gente quiere ser hasta actores, ahora de todo el mundo aparece que quieren ser actores y todo. Yo creo que esto viene a revolucionar un montón de cosas en el aspecto de darle como un sentimiento a esto, que es parte que es nuestro también, porque en México le va muy bien, en otros países muy bien y todo, pero en Guatemala también tenemos muy buenos actores. Bueno, y no hace mucho estuve yo precisamente aquí en el Teatro Lux compartiendo con los chicos porque se llevaba a cabo el estreno de Gospel. Ahora, pues chicos, les toca ser espectadores. ¿Qué se siente? Un poquito de nostalgia de repente estar nuevamente aquí, pero ahora disfrutando otra obra. Sí, muy emocionados, en realidad da nostalgia porque acabamos de estar pisando el Teatro Lux, pero estamos muy emocionados de que el teatro siga fluyendo en Guatemala y que nosotros seamos testigos de ese gran crecimiento que está teniendo Guatemala en el medio artístico. Así es, es una obra espectacular. Soy fan de esta obra y para mí es algo súper emocionante que Beat Stage esté optando por obras de alto nivel y que siga el alto nivel, como dice Pedro Pablo, en el Teatro de Guatemala. Es una gran emoción para nosotros venir a apoyar a nuestros compañeros artistas de gran nivel también. Bueno, y los invitados de esta obra cada vez se hacen más distinguidos y es que justamente estamos con Elena Salcedo, que ella es embajadora de Venezuela y pues es una de las invitadas y qué gusto, ¿verdad?, tenerla por acá. Quería preguntarle algo, Elena. ¿Usted ya ha visto alguna obra de teatro aquí en Guatemala? He visto algunas obras acá y precisamente en esta sala que han sido con artistas guatemaltecos y esta obra, por supuesto, con artistas guatemaltecos llaman la atención porque es una manera de dar a conocer el talento nacional. No solamente es la belleza del país, sino toda esa calidad y esa capacidad de los artistas guatemaltecos y guatemaltecas. Es directora y productora ahora y que forma parte importante de la escena del arte en Guatemala. Lo digo así, Nati, porque es la verdad. ¿Cómo estás? Pues yo estoy contenta de estar aquí. La verdad es que me gusta mucho el teatro. Pero así comenzamos. Así que, pues, a ver qué tal está. Yo solo quiero disfrutar del arte en Guatemala, ¿verdad? Bueno, y otra invitada también de esta gala es Ingrid Arjona de Marroquín, quien está apoyando también a la producción de esta obra de teatro. Así es. Guatemala está cambiando a nivel artístico, a nivel producción. El teatro luxe es un ícono para nosotros y hay una nueva tendencia. El teatro serio, el teatro formal, las comedias musicales. En fin, hay cosas interesantes que están sucediendo y que vienen para adelante. Bueno, y obviamente en esta alfombra roja no podría faltar nuestro mero mero, nuestro gerente general Jaime Torres, quien también va a ser parte de estas personas, de este gran grupo de personas que están con la expectativa de esta gran obra. Jaime, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Lorraine? Sí, aquí estamos muy contentos viendo qué va a pasar esta noche con toda esta expectativa que se ha levantado con Un Dios Salvaje, con la apuesta que está haciendo B.Stage, con estas obras que está trayendo al teatro luxe todos los meses. Este año está lleno de obras, obras muy interesantes y de una calidad de producción inmensa, de acuerdo a lo que ya hemos visto previamente. Entonces estamos con muy alta expectativa, o sea, aquí estamos súper contentos. Aparte que nos encanta el teatro siempre que vamos a alguna otra ciudad, lo que vamos a buscar es teatro y qué bueno que ahora en Guatemala se esté haciendo teatro y la gente está pensando en hacer obras de muy buena calidad. Bueno, y por supuesto si hablamos de alfombra roja no pueden faltar los embajadores de la moda y uno de los principales en Guatemala, Juan Manuel Alvarado, más conocido como el Chamis. ¿Cómo estás? Yo creo que veo mucho futuro, creo que veo mucho entusiasmo, veo nuevas propuestas, me entusiasma mucho que cada vez veo más personas llegando, que hay obras que se prolongan inclusive, de verdad. Entonces creo que este despertar cultural, este despertar de querer tener propuestas innovadoras, propuestas diferentes, está pues teniendo resultados y cada vez tenemos obras con mejores propuestas, también cada vez tenemos una calidad en escena, no solo a nivel de artista, sino también a nivel de escenografía, a nivel de audio. Y yo creo que eso está abriendo plataformas para desarrollo y ojalá pues muchísimo teatro más. No podía faltar uno de los principales exponentes de la ficción, pero hablando específicamente de la cinematografía y es Kenneth Müller. Kenneth, qué bueno verte por esta alfombra roja, ¿cómo te encuentras? Súper bien, muy contento de estar acá y compartiendo un poco ahí con los buenos amigos. La verdad es que mira, yo creo que todo lo que sea cultivarse es una especie de alimento al alma y yo creo que para nosotros como guatemaltecos es importante que este tipo...